No se presentan inmediatamente en el terremoto, se presentan usualmente días después y depende obviamente de la severidad de los daños. Primero empiezan las infecciones respiratorias por el polvo y todo lo que se inhala en estas situaciones, principalmente hay bacterias y hongos que está muy bien reportado. En segundo lugar vienen las enfermedades diarreicas, cuando empieza a haber falta de agua potable o que no se puede tener acceso a agua potable por alteraciones en la tubería o hay combinación de cañería con agua potable, entonces ahí se pueden contaminar las personas y tratan de usar agua en los lugares donde hubo daños. Y en tercer lugar, muy importante que esto tanto involucra para damnificados como para toda la gente que está apoyando a los voluntarios, las infecciones en la piel y tejidos blandos. Los que tienen mayor riesgo son los que están dentro de los escombros, entre más tiempo pasen en los escombros, mayor... ¿Están ayudando obviamente también? Principalmente los que están bajo los escombros porque ellos están inhalando constantemente porque ellos no tienen cubrebocas e inhalan constantemente estas bacterias y hongos. ¡Suscríbete al canal!